¡Salaam Aleikum! Hoy aprenderemos la evolución menor, también conocida como Vudú. Siguiendo la zona de nuestro profeta, Mohamed Saludahualegio Salud. Paso número uno. Comenzamos con la intención en nuestro corazón de purificarnos Yamadanía y decimos Bismillah, en el nombre de Allah. Paso número dos. Lavamos nuestras manos. Comenzando con la mano derecha, lavamos completamente, incluyendo muñecas y entre los dedos y repetimos tres veces. Paso número tres. Enjuagar la boca. Usando la mano derecha, poner un poco de agua en la boca y hacer buches y gárgaras y escupir. Repetir este proceso tres veces. Paso número cuatro. Limpiar la nariz. Usando la mano derecha, aspirar un poco de agua en la nariz y sacar el agua con la mano izquierda. Repetir tres veces. Paso número cinco. Lavar la cara. Desde la frente hasta la barbilla, repetir tres veces. Paso número seis. Lavar los dos brazos. Comenzando por el lado derecho, lavamos los dedos, muñecas hasta el codo y después el lado izquierdo y repetimos tres veces de cada lado. Paso número siete. Limpiar la cabeza. Utilizando tres dedos mojados, comenzando por el flequillo hasta la línea del cabello hacia atrás y hacia adelante de la misma manera, todo en un movimiento. Paso número ocho. Limpiar las orejas. Con los dedos índices, limpiar al mismo tiempo el interior de ambas orejas y la parte posterior de las orejitas, con los dedos pulgares, todo esto una sola vez cada oreja. Paso número nueve. Lavar los pies. Comenzamos con el pie del lado derecho, lavamos desde los tobillos hasta los dedos y entre los dedos de los pies. Después seguimos con el pie del lado izquierdo y repetimos el proceso tres veces de cada lado. Paso número diez. Concluimos nuestro proceso de ablución menor diciendo la shahada, Ash hadu an la ilaha illallah wa ash hadu an la muhammadan abduhu wa rasulu. ¿Qué nulifica mi ablución menor, llamada wudú? Esto es, si realizo alguna de las siguientes actividades, tengo que realizar mi wudú. Orinar, excretar, pasar gas, pérdida de conciencia, vómito, sueño profundo, tocar las partes íntimas, tener sangrado excesivo, por ejemplo de alguna cortadura o pus de cualquier parte del cuerpo, y comer carne de camello. Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican.